Hoy tocó senderismo y nuestro punto de partida es orinda. Puedes entrar por Ortiz o por una desviación que hay de la carretera Chihuahua de Liza. Googleelo, googleelo. ¡A la maniabra! ¿A dónde vamos? Al cañón de Arispe. ¡Vámonos! Previamente nos estiramos, hicimos nuestro calentamiento. Ya sabe usted que ya no está uno pa' calambres. Y así empezamos nuestro recorrido por el arroyo. Fue cansado porque como por aquí pasa el río, pues está la tierra súper suelta. Éramos un total de 26 personas las que veníamos en la caminata. ¡Una turúntula! En nuestro recorrido nos encontramos dos, pero pasamos tranquilito, despacito. ¡Añeo! Y este fue nuestro primer breakcito. Lo padre de este grupo es que tú vas a tu ritmo. Los guías van enfrente, pero también va una persona atrás para cuidar a los rezagadillos. En este punto ya podíamos ver las vistas hermosas. ¡Mira nada más! ¡Chulada! ¿A poco no? Aquí se estuvo medio pesada esa subida, pero la vista vale la pena. ¡Ahora vas a seguirle! Esta ruta la usan los senderistas para llegar al Cañón de Arispe. O sea, no van directito ahí. O sea, hay que rodearle para llegar. Y aquí encontramos el aviso a 500 metros la marrana. ¡No! ¡Esa no! ¡Esa no! La marrana es esta bajada de piedras que están súper sueltas. Para eso hay que traer el bastón o el palito de madera. Déjenme les platico que yo me tuve que comprar unos palos de piñata. ¡Ay no! Porque no encontré un bastón de madera. Esta ruta también es usada por los que practican ciclismo de montaña. Y siguen las vistas espectaculares. Miren, ese es el Cerro del Camello. Dicen que aquí en el Cañón de Arispe hay un clima semitropical. Donde la vegetación es más exuberante. Y es aquí donde nace el agua, el oasis. Y este ojo de agua fue refugio de los indios tapacolmes. Luego de que Luis Terraza los corriera de Rosales, ellos se vinieron para acá. Y este señor mandó dibujar figuras de soldados en las peñas del Cañón para que estos no regresaran. Imagínense nada más qué preciosidad se verá esto en veranito. Miren, ahí está mi palo de piñata. ¡Ah! Me tengo que conseguir un bastón. Ahí en la peña está súper padre porque hay así como unas cuevitas donde se pueden meter padres. Y ya el agua que viene del ojito aquí se va acumulando y este es su camino del arroyo. Y cruzando el arroyito están esas escaleras que nos llevan a un altar que está abajito de la peña. Pausa, pausa. Antes que otra cosa suceda, conocedores, no se les olvide seguirme en mis páginas. Continuamos. Ahora sí que ya andábamos dando lástima, pero seguimos. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Andaba bien cansada! Pero no nos rajamos. Aquí seguimos subiendo y escalando. La verdad, conocedores, es que esta experiencia vale la pena. Tienen que intentarlo. Aquí está la placa de las personas que hicieron el altar y aquí está el altar. Todas las vistas son espectaculares y yo quiero volver cuando ya esté todo reverdecido. ¿Quién se apunta, eh? Comenten, comenten. Una cosa muy importante, conocedores. Tenemos que cuidar la naturaleza, la flora y la fauna. Aquí viven los mapaches, víbora de cascabel, cien pies y la lagartija azul que es endémica de este lugar. Aquí nos están con que estamos perdidos, perdidos. Porque existen flechitas que nos indican la ruta. Así como estas, mire, que nos dice váyase para allá. Y tomamos la ruta que nos indicaba la flecha, llegamos a la carretera después de 4 horas y 12 kilómetros. Y así me despido de ustedes. Para la conocedera, Yadira Alonso. Gracias por ver. Anótense para la siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!